¡Canaia no se veciente! ¡Canaia no se veciente! Viene un tiempo extraño por encima de las nubes Por detrás de las montañas desde el eco de un dolor Viene una calima que reseca los sentidos Y disfraza las distancias con su velo de calor No entendemos que la convocatoria del 15 de septiembre Debe de ser una nueva jornada de lucha Y no el inicio de una campaña para presionar al gobierno A que convoque un referente uso de su política económica Consideramos un grave error pretender encauzar La rebeldía social y las ansias de cambio político Hacia una jarsa de consulta popular sin capacidad vinculante alguna Los sindicatos que suscribimos a esta plataforma No vemos posible otra vía que la de continuar y ampliar las movilizaciones Demandando otras políticas que sí son posibles Desde la confluencia de la clase trabajadora con el resto de la ciudadanía agredida Por la dictadura económica de los poderosos mercados que hacen más ricos a quienes más tienen Y arruinan a millones de trabajadores Y quieren que se vuelva a hace 30 años en condiciones de semi-esclavitud Para las trabajadoras y trabajadores Y las mujeres con la patita quebrada y en casa Porque además se ahorran, se ahorran mujeres en las empresas públicas o privadas En estos momentos todas estas barbaridades Y todas estas barbaridades, además claramente apoyadas por la Iglesia Católica O sea, la supresión del aborto O sea, se van a perder derechos conquistados Nos vamos a convertir en un país absolutamente asalvajado Gracias a estas bestias que con amplia mayoría popular lograron llegar al gobierno Hay que decirles, y además desde este sitio es óptimo Fuera su rosario de nuestros ovarios Por la libertad de las mujeres Por el derecho a la libre reproducción Porque no coorten nada en absoluto la ley de aborto Mujeres, movilicémonos porque nos va en ello independientemente de que yo sea una vieja O sea, la lucha de miles de mujeres durante años y durante siglos Que cambió el mundo, que cambió la correlación de fuerzas No se la pueden cargar No se la pueden cargar Las mujeres somos la mitad del cielo Somos la sal de la tierra Somos los mejores del mundo Pero a la calle y a demostrarlo Y a decirles además una cuestión Somos guapas, somos listas y somos todas feministas ¡Arriba mujeres! Somos guapas, somos listas